Este año estoy cumpliendo la función de ser presidente del Rotary Club Catamarca Valle, que es uno de los cinco clubes que tenemos en la provincia. Dentro de la capital tenemos cuatro clubes, yo pertenezco a uno de ellos y estoy ejerciendo esa función de presidente este año. Me acompaña Rodolfo Duering, que es nuestro secretario en el club por este año también. Esa es la formación que tiene Rotary. Una vez por año se cambian las autoridades. Y vamos rotando entre los distintos socios del club. Bien, cuénteme de qué se tratan las actividades que van a estar realizando hoy. Bueno, hoy y mañana vamos a contar con la presencia del que es gobernador del distrito de Rotary Internacional para esta región de Argentina. Rotary es un organismo internacional y en el país está distritado, dividido en distintas regiones, toda la zona. Y el distrito nuestro, que es el distrito 48-51, tiene como autoridad al ingeniero Hugo Tawada, que es el que nos va a visitar. Entonces una serie de visitas protocolares que está obligado él a hacer el recorrido en esta región que él tiene, que abarca 13 provincias, unos 135 clubes más o menos, para estar más allá de todas las reuniones virtuales, visitar los clubes, ver qué necesidades tenemos puntualmente cada uno, qué asistencia nos puede brindar el Rotary Internacional para hacer todas las actividades de solidaridad que normalmente estamos promocionando. ¿Hasta cuándo se van a extender las actividades del gobernador acá en la provincia? Las actividades van a estar hoy 6 y mañana 7 de octubre, van a ser las actividades en la provincia. Hay una intención de una firma de un convenio para generar lo que se va a llamar el bosque rotario, para hacer la reforestación en la zona de Valle Viejo, donde está la costanera, eso que se está haciendo. Vamos a hacer nosotros como clubes rotarios un aporte de árboles para esa reforestación. Vamos a ver cómo surgen las actividades oficiales, porque dependemos mucho del estado que estén las autoridades para poder firmar los convenios. Pero el proyecto ya está lanzado e igual se va a ejecutar, independiente de la firma o no de los convenios.